Estamos en La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en el Centro Cultural Elena Garro. Noel Clarasó escribió que los filósofos y los humoristas dicen muchas tonterías, pero que los filósofos son más ingenuos y las dicen sin querer. Freud dice que el humor tiene algo de liberador, pero también de sublime y elevado. Al final, el secreto de la actividad humorística reside en la posibilidad de estirar el ego, sobre todo en los casos en los que se burla uno de sí mismo. Hoy hablaremos del humor negro, de algunos de sus exponentes, de Breton a Swift, de Ambrose Beers a Edgar Queret. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer Era La Otra Aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en La Otra Aventura. Antonio Tabuki dice que el humor negro es una forma tangencial, burlona, de enfrentar el miedo. Es como reinventar el revés de una situación desesperada, una manera de subvertir la realidad. Hace ya varios años, la editorial Anagrama publicó una antología del humor negro de André Breton. Seguramente usted conoce o ha escuchado hablar de este personaje. Breton fue un escritor que fundó y fue el principal exponente del surrealismo, cuyo manifiesto fue publicado en 1924. En tal documento, Breton expresa su idea de revolución social. El surrealismo se basa en la creencia, en la realidad superior de ciertas formas de asociación, desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos en resolución de los principales problemas de la vida, decía Breton. Quizá a nosotros ya nos pasa desapercibido, pero el humor negro es una constante en nuestra vida cotidiana. El humor negro es el arte de extraer humor de lo horrible, lo cruel o incluso lo repugnante. Provoca risas centrándose en algo atroz que deja al descubierto las características del ser humano que preferiríamos ignorar, como la crueldad, el sadismo, la maldad. Y lo mejor es que después de la carcajada viene inevitablemente la reflexión. Claro, si el sadismo no le gana. Antología del humor negro, André Breton. En la antología del humor negro de Breton hay 45 escritores reunidos. Hay algunos textos muy rescatables, como el de Jonathan Swift, conocido por Los viajes de Gulliver, quien escribió un texto titulado Instrucciones a los sirvientes, en el que con lujo de detalles da indicaciones para que los criados no puedan ser despedidos, reciban salarios más altos, roben sin que los dueños se den cuenta y holgazanen sin que nadie pueda reclamarles. Otro de sus textos titulado Una modesta proposición propone la solución para que los hijos pobres de Irlanda no fueran una carga ni para sus padres ni para el país. El texto propone cebar a los bebés y comérselos aún tiernos. Incluso propone la creación de un jugoso mercado en el que todos saldrían beneficiados. Los hombres dejarían de golpear a sus mujeres durante el embarazo, tratarían de alimentarlas mejor y al final recibirían dinero por los tiernos infantes. Alfonso Alé está incluido con un texto titulado Placer de Verano, en el que unos muchachos deciden gastarle una broma terrible a su vecina que acaba con la muerte de esta, pero sin que ellos se vean involucrados para nada, pues todo termina siendo un terrible accidente. En El Farsante del Mundo Occidental, John Millington Singh propone una obra de teatro en la que el asesino confeso de su padre es tratado con todas las atenciones por jóvenes hermosas y la viuda del difunto, dispuestas a creer todas sus mentiras. En El Ángel de lo Singular, Edgar Allan Poe propone a un personaje que bebe varias botellas de diferentes licores, hasta que se le aparece El Ángel de lo Singular en su propia sala y entabla una conversación con él en su intento por averiguar quién es y cómo entró allí. De la mesa de novedades tomemos Cuentos completos de Roald Dahl, publicado por Alfaguara. Este autor es conocido principalmente por sus novelas para niños como Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda, que afortunadamente no están incluidos en esta antología. Lo que usted encontrará en este grueso libro son cuentos de humor negro incisivo y algunas veces sutil que puede incluso rayar en la crueldad. Dependiendo del humor en el que usted los lea. En el cuento Nunc Dimitris, un hombre de sociedad decide cobrar venganza de una mujer a la que cortejaba y lo consideraba aburrido. En Tatuaje, un hombre empobrecido descubre que el muchacho que alguna vez le hizo un tatuaje en la espalda ahora es un famoso pintor. Cruel será su destino cuando los coleccionistas empiecen a pujar ahí mismo por obtener la obra que él lleva tatuada en la espalda. Roald Dahl, cuentos completos, Alfaguara. Algunos libros imprescindibles del humor negro creció en 1667 y se le considera uno de los grandes escritores irlandeses. Algo de él late en las obras de Joyce Beckett, Fly and O'Brien, Wilde. El Club de los Parricidas de Ambrose Beers. En el Diccionario del Diablo, una de sus obras más conocidas, Beers definía así el parricidio, golpe de gracia filial por el que uno se ve liberado de los irritantes tormentos de la paternidad. El Club de los Parricidas contiene cinco relatos en los cuales se cuentan diversas formas de aniquilar a los progenitores. Editorial Anagrama publicó las obras de Coppi, Raúl Damonte, el escritor argentino. El segundo tomo de estas obras reúne tres momentos centrales en la narrativa de Coppi. El baile de las locas, las viejas travestis y Virginia Woolf ataca de nuevo. En el autorretrato de Goya empieza así Coppi su relato. La extremada delgadez de la duquesa de Alba le había ganado, entre sus amistades, el poco elegante mote de la esqueleta. Le apuesto que va usted a leer estos relatos sin pausa, de principio a fin. El escritor Quinn Monzó ha sido leído y considerado por la crítica como uno de los maestros y grandes escritores del humor negro. Anagrama justamente ha publicado el libro de su gerente título Mil cretinos. La vejez, la muerte, el desamor desfilan por estos relatos como por la vida misma. Ring Larner a algunos les gustan frías. Fue uno de los grandes escritores más leídos en los años 20 en Estados Unidos. Humorista natural, reconstructor de la vida diaria, crítico feroz de la pedantería. Algunos textos de Larner se acercan a un humor quizás no tan negro, pero magnífico. Edgar Keret, un hombre sin cabeza. El escritor israelí y sus extraños libros, magnéticos todos ellos, ha logrado atraer a un gran público, un público joven. Sexto piso ha lanzado a este autor en México y lo ha convertido en un éxito rotundo. De Martín Caparrós, Los Living, publicada por Anagrama. Una novela en la cual Caparrós explora la muerte. ¿Siguen entre nosotros los muertos? De la farsa a la tragedia, estas páginas de verdad valen la pena. Pues a través del humor, Caparrós nos entrega una visión del mundo. Acaba de aparecer y hemos tratado ya aquí en La Otra Aventura, este libro magnífico de relatos de Enrique Serna, La Ternura Caníbal, publicado por Páginas de Espuma, la editorial española. Diez relatos, un concentrado de humor negro, llevado a escenas al borde del abismo. La Ternura Caníbal de Enrique Serna. Oigan este fragmento de Un Hombre Sin Cabeza de Edgar Keret, El Gordito. ¿Sorprendido? Pues claro que estaba sorprendido. Sales con una chica, una primera cita, una segunda cita, un restaurante por aquí, una película por allá, siempre en sesiones matinales exclusivamente. Empiezan a acostarse, el sexo es espectacular. Y después, llega también el sentimiento. Cuando de pronto, un buen día, viene a ti llorando. Tú la abrazas y le dices que se tranquilice, que no pasa nada. Y ella te contesta que ya no puede más. Que tiene un secreto, pero no un secreto cualquiera. Que se trata de algo tenebroso, de una maldición, de un asunto que ha querido revelarte todo este tiempo, pero no ha tenido el valor para hacerlo. Entonces te dice... Si te dijera que por las noches me convierto en un hombre peludo y enano, sin cuello y con un anillo de oro en el dedo meñique, entonces, ¿seguirías queriéndome? Después se quedan abrazados y ella llora, porque se siente aliviada. Y tú también lloras, pero no sabes por qué. Pero a diferencia de otras noches, ella se queda. Y tú te quedas despierto en la cama mirando su hermoso cuerpo. El sol que se está poniendo afuera, la luna plateada que le toca el cuerpo acariciándole el vello de la espalda. Y en menos de cinco minutos, te encuentras con que a tu lado, en la cama, tienes a un hombre bajito y regordete. El hombre en cuestión se levanta, te sonríe y te mira a algo turbado. Ahora ya está en el salón pulsando con sus rollizos dedos los botones del control de la tele, dispuesto a ver los deportes. Fútbol, un partido de la Liga de Campeones. Cuando fallan el tiro, maldice y con los goles se levanta y hace la hora. El público encontrará en este espacio un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio. Aforismos, frases máximas. La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Nietzsche. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al Centro Cultural Elena Garro su hospitalidad. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!